Natalia, Duber y televidentes, bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes en Sonzón TV Noticias. En el día de hoy queremos contarles que el torneo de la Máster llegó a su final en el municipio de Sonzón. El torneo de la Señor Máster de Sonzón tuvo una vibrante jornada final, en donde por medio de tiros penaltis la selección campesina se impuso ante Buenos Aires. En los 90 minutos reglamentarios, el partido finalizó empato a un gol. Muy felices, muy contentos, luchándola todo el año, tratando con nuestros muchachos y sacamos el campo adelante, una selección campesina que hace tiempo viene disputando el campeonato con equipos muy reñidos, un torneo que fue muy competitivo y que gracias a la ayuda de Dios hoy podemos salir campeones. Las ganas de jugar fútbol y el amor por el fútbol en la cancha, eso hace que este equipo llegue lejos. La idea es continuar, el equipo siempre no lo dejamos de caer, al contrario, seguir con él y el otro año tratar de volver, ¿por qué no? A continuar con el campeonato. El partido estuvo muy parejito, muy bueno, yo creo que era lo que todo el mundo esperaba, un partido de toma y dame, cualquier papayazo que era alguno de los dos equipos, el que lo concretaba pues iba a asumir la superioridad del partido, pero estuvo tan parejo que el otro equipo logró empatar y así terminó, muy merecido el resultado, muy merecido el triunfo para ellos, hubiera sido muy merecido también para nosotros, ya es cuestión de suerte los cobros desde los 12 pasos. Independiente de los resultados, el torneo fue una oportunidad para fomentar la sana convivencia, el respeto por el rival y el crecimiento de los valores. Esa es la parte fundamental, es un equipo muy integrado, tanto los jugadores como las familias, donde domingo a domingo nos encontramos y partimos todos aquí entre familia, muy sabroso. El torneo se ha destacado siempre por el juego limpio y lo que decía el padre ahora en la Santa Misa es muy cierto, que lo que se quede, lo que se usa en la cancha, que se quede en la cancha, que no trascienda más allá a las calles ni a los hogares, porque a todos nos esperan en la casa y mañana Dios quiere que madrugar a trabajar, entonces destacamos mucho el juego limpio y que el resultado pues sea un accidente del fútbol y que lo asimilemos tal y como fue. Diez equipos hicieron parte de este certamen deportivo, que sigue consolidándose como un espacio para el cuidado de la salud y el sano esparcimiento en la localidad.